Vamos, vamos Álvaro Mejor no puede ser Siguiente Vamos ¿Te das cuenta Álvaro? Me izquierdo Me izquierdo Pelotas Aquí empieza a trabajar Con pausa Dale, empezamos Muy bien Esa es Ella está entregando mejor Vamos, dale Que bien, hombre Está abriendo ya Ya, ahora ahí Listo, vamos Ya Ya ¡La mano! ¡Parate! 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 Vamos, queda una echado Terminamos Una nomás y terminamos esto Última ¡Ajá! Cuando terminamos Tenemos el peso ¿Vamos? No, no ¿Dónde? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12 no? ¿Y otras 12? ¡Ja! ¡Mamaría! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¿Quién es que ahí se impactó? Teníamos eso ¿Quién es que ahí se impactó? ¿Quién es que la izquierda? ¿Quién es que la izquierda? ¿Quién es que la derecha? ¿Quién es que la derecha? ¿Quién es que la derecha se va bien? ¡Eso! ¡Ya! 1 2 3 3 4 5 7 Último minuto Último minuto Checho Dale, vamos Ya Una, vamos acá Dos, vamos allá a la izquierda Tres, vamos Ya, cuatro, ahí se plantó Vamos Ya, salga de ahí Salga, salga Vaya ya que te vamos a estar ahí Listo Ya